Los gallos blancos del Querétaro aún viven por ahora y no serán desafiliados. El sistema de administración y enajenación de bienes pidió tiempo a la Liga MX para saber las condiciones en las que se encuentra la institución y después se sabrá si podrá encarar el torneo de apertura 2014 o quedará marginado del certamen. Lo que quiere decir es que el equipo de Querétaro no ha sido desafiliado, no es el interés de la administración desafiliarlo. Conocen los tiempos y los movimientos y los reglamentos y ellos están trabajando, reitero, en cualquiera de estas dos avenidas que es la administración, el nombrar un administrador o encontrar una persona moral que adquiera a la institución Querétaro. Uno de los posibles compradores es Grupo Pegaso de Alejandro Burillo y que es de su propiedad del Atlante. Aunque se llegó a especular, a TV Azteca no le interesa tener a los emplumados. TV Azteca en este caso juega como un acreedor de la empresa Gallos Blancos de Querétaro. ¿Por qué? Porque el equipo tiene entre sus pasivos el contrato de televisión que firmó en su momento el dueño. Ese es el único rol que juega TV Azteca. Evidentemente TV Azteca no está en este tema para comprar a los Gallos Blancos de Querétaro y creo que sería altamente poco probable y muy difícil que se aceptara si esa fuera la solicitud. No es el interés ni la solicitud de TV Azteca entrar como dueño del equipo, simplemente formarse como un acreedor importante del club Gallos Blancos de Querétaro. Durante la asamblea de dueños no se tocó la venta de franquicias, ante la posibilidad de que Jaguares deje Chiapas ni tampoco fue tema la multipropiedad.